Y el gato arriba Hay cositas hermosas ¿De quién es ese rago acostado? ¿De quién es esa pereza tan horrible? Oiga, ñoñolita Como me tomo mi agüita ¿Usted qué? ¿Ustedes qué? ¿Qué cuentan? ¿Qué ha pasado hoy? ¿Qué ha pasado hoy? ¿Qué haces, gorda? ¿Qué hace la ñoñolita? ¿Qué hace la ñoñolita linda? ¿Qué hace la ñoñolita? ¿Hola? 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 ¿Cómo me parezco lindo? ¿Cómo no puede ser? ¿Mi raco? ¿Mi pico? La gente dirá ¡Ay, qué intensidad con esos conejos! Pero es que no puedo de amor Por favor, ¿qué hago yo? Si estoy enamorada de esos ojitos cafeses y ceceses ¿Me estás comiendo mi ropa? Por favor, vean la descarada de pose Esa es que la pose La pose me mata No, 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 no Oiga, conchudo Coqueto Coqueto, coqueto Usted está volviendo muy coqueto Coqueto, coqueto, coqueto Ya Gordo, 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 gordo ¿Qué pasó? ¡Ay, tan brava! ¡Ay, tan brava! ¡Maca! ¿Qué hubo, mi amor? ¡Preciosa, mi linda! ¡Venga, pala acá! ¡Venga, pala acá! ¡Maca! ¡Maca! No me ignores ¡Maca! Cambio cesto de antipática Todo era una antipática Todo era una antipática 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 ¡Qué burreina! ¡Qué burreina! ¡Ay, esta boquita tan linda! ¡Caía más hermosa! ¡Caía más hermosa! A ver, ¿qué pasó, pues? ¡Ay, ay, ay! A ver Es que ayer me tocó salirme porque está muy brusca Se está jugando muy brusca, niña ¡Ay! Ya sé ¿Qué hace la niña? ¡La niña linda! ¡La niña linda! ¿Qué pasó? ¡Muestra, pues! ¡Juegue, pues! ¡Juegue, pues! ¡Me toca de afuera porque usted me golpea! Porque se está jugando muy duro Está jugando muy duro ¡Ay, qué rica esa lengüeta! Esos cejitos y todas esas cosas ¡Ay, qué rica, qué rica! ¡Juegue! ¡Juegue, pues! ¡Juegue! ¡Juegue, juegue! ¡Ay, guiri, guiri! ¡Juegue! ¡Amuarte! ¡Amuarte! ¿Voy? ¿Y ustedes qué? No dejan en paz No dejan en paz con ese escándalo que mantienen ¿Mm? Sigo aquí pensando en ti otra vez, ya me fui de Medellín, pero sé que con ti te estoy devuelto otra vez, y es que no paro de pensar en qué rico fue, la cama como ella. Se genera todo esto, pues ya se dice. Sigo aquí pensando en qué, en qué rico fue, en qué rico fue, en qué rico fue. Pero la verdad que no saben el lugar, o sea, ven como recargadísima, o sea, ayer fue un día súper agotador porque trabajé así todo el día bajo el sol, o sea, la cosa más horrible, horrible, pues en el buen sentido de la palabra. Pero el lugar, el hotel, la habitación, o sea, era como estar lejos de todo, o sea, el silencio, o sea, casi no hay gente en el de estar en un desierto, pero la cosa más... No, 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 no. O sea, lo que yo me sentía cuando me paraba y me dejaba el concierto así, a escuchar. Y fuimos a un observatorio a ver, a ver las estrellas, no, ustedes no saben, vi una estrella fugaz por primera vez en mi vida, o sea. No sé si, ya olvidé que alguna vez la vi, pero en mi recuerdo no está que yo haya visto una estrella fugaz y fue como, o sea, la vi. La luna, no, 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 o sea, una experiencia. Y lo peor es que les monté un poco de videos, pero como no tenía internet, yo no sabía que el Instagram cuando, pues creo que es eso, ¿no? Como que se vence a publicaciones y desaprecia. Entonces, obviamente, no les alcancé a mostrar nada, pero uy, no, y no guardé ninguna publicación en el test. Hoy dije como, mamá, si mis publicaciones dónde están. O sea, no, 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 los colores. Gracias. Gracias.